Y la pista de baile más conocida de la televisión no solo ha sido el lugar de imponentes pasos de baile, allí también se han producido memorables caídas, tal como veremos a continuación. En esta pista de baile están los mejores, pero aquí no solo hemos sido testigos de sobresalientes pasos, sino también de aparatosas e imprevistas caídas como verá enseguida. Un mal paso, una lesión y al suelo. Tres momentos que dieron lugar a la dolorosa caída sufrida por Maricielo Efiú. En este caso el espectáculo estuvo lejos de unos buenos pasos de baile, a los que la ex Paquita peruana ya nos tiene acostumbrados. Pero siempre eso es un poco a lo que uno se expone, se arriesga cuando estás en el escenario, porque el escenario tiene otra vibra, diferente a un salón de baile. Los gritos, las expresiones de dolor y los lamentos, sucedieron a una caída que mantuvo a la actriz y bailarina, alejada por varios días de la pista de baile más popular de la televisión. No es la primera vez que Maricielo se encuentra con el piso en un incidente imprevisto. Para quienes no lo recuerdan, en la pasada edición de Reyes del Show, la actriz fue la encargada de reforzar a la pareja compuesta por Belén Esteves y Anfrag Navarro. Una rumba lambada era la contagiante melodía que daba ritmo y marcaba los compases de este destacado trío de baile. La morena y la rubia demostraban su destreza, hasta que en un paso conjunto, el resbalón de la Esteves se trajo abajo a Maricielo. Yo me resbalé y la jalé por a ella y nos fuimos al piso. Esa fue una caída terrible, pero en el escenario esa fue, gracias a Dios, toco madera, la única caída que tuve. Este tipo de caídas y aún otras más dramáticas han ocurrido en diferentes pistas de baile y han sido vistas en vivo y en directo. Este exitoso formato televisivo no escapa de momentos imprevistos y de incidentes no ensayados. Si no observe lo que ocurrió en Chile. Esta rubia conocida como Lulu, demostraba su habilidad para el aquadance en el programa Fiebre de Baile. En un descuido su pareja no la sujeta bien y la manda de frente al agua. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. El baile continuaba con esa dosis de sensualidad y destreza, hasta que un mal cálculo hizo que la bailarina rodara aparatosamente por las escaleras y terminara nuevamente en el agua. Un hecho más grave y menos gracioso ocurrió en Argentina. En el exitoso programa Bailando con un sueño, una conocida modelo bailaba al ritmo del reggaetón. Lo hacía hasta que una pirueta mal ejecutada hizo que terminara estrellando su cabeza contra el piso. Por varios segundos, la modelo quedó inconsciente. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa, por favor, porque fue un golpe tremendo, vamos a ver cómo está. Aparentemente está desmayada, vamos a la pausa, por favor. En cámara lenta se puede observar cómo la modelo pierde el control antes de caer. Su cabeza termina golpeándose fuertemente contra el piso. En el mismo reality, algo parecido le sucedió a esta modelo llamada Cintia Fernández. Se movía al ritmo del reggaetón en una ágil coreografía marcada por pasos acrobáticos. Cuando llegó el momento de llevar a cabo el paso más complicado, una dura caída llamó la atención de todos. Él la toma de las caderas y le da impulso para que ella salte sobre su cabeza. Sin embargo, no alcanza la altura de vida y una de las piernas de la joven choca con la cabeza de su compañero. No obstante, en una muestra de valentía se pone de pie y continúa bailando con la misma destreza. Como si nada hubiera pasado. Quien no pudo demostrar el mismo plomo fue esta joven. Una audaz pirueta que llevaba a cabo salió mal. El impacto contra el piso hizo que se golpeara la boca, estallara en llanto e interrumpiera su coreografía. Durante el segundo campeonato mundial de baile en México, una conocida actriz de telenovelas fue la protagonista de una caída de película. En los ensayos, Alessandra Rosaldo timaba los detalles de lo que sería una vistosa coreografía bajo la lluvia. Todo marchaba bien hasta esta cargada. El soñador sufre un resbalón en el agua y la actriz pagó las consecuencias. Su cabeza termina golpeándose contra el piso, con tal fuerza que es llevada de inmediato hacia la clínica. El golpe le originó un esguince, además de una lesión en la columna. La producción del programa no tuvo otra alternativa que reemplazar a la actriz, dada las secuelas del golpe. En Panamá, los televidentes también fueron testigos de una inusual caída. Durante un elegante tango, esta pareja demostraba el dominio de la difícil melodía. Elegancia, delicadeza y habilidad, hasta que los tacos de la dama se enredan con sus medias y la hacen caer. De inmediato, la joven, con inteligencia, logra resolver la situación en contados segundos. Observe cómo luego que se pone de pie, sus panties continúan enredadas con sus tacos. Ella, con suma habilidad, logra controlar la situación y continúa bailando. El mismo programa, bailando por un sueño. El mismo escenario, una pista de baile. Solo que en otro país, Paraguay. Esta soñadora sufrió una fuerte caída de la que no pudo recuperarse. Una sexy melodía en el marco musical de esta pareja. Cuando deciden llevar a cabo una temeraria acrobacia, ella termina en el piso. Tras el golpe, la joven tuvo problemas para continuar su baile. Vamos a cortar. Yo quiero pedirles un favorcito. Esto podía haber pasado, pasó. Y obviamente la desconcentración del momento de la caída es más que entendible. Fabi, ¿estás bien? Primero quiero saber si no se lastimó. En El Salvador, esta pareja tampoco se salvó de un mal paso y de una pesada cargada que los llevó directo al piso. Vestidos con traje de comando, estos jóvenes se movían al ritmo del tecno, hasta que llegó el momento de la cargada. El joven no controla el peso de su compañera y los dos terminan cayendo aparatosamente. La peor parte se la lleva la soñadora, quien cae de cabeza. De inmediato la conductora del espacio da por terminada la coreografía. No sabes cómo salís de la caída o dónde te vas a golpear que quizá te deje en blanco o quizá te duela al extremo. No pasa que te duela al extremo de no seguir la coreografía, pero en ese momento el dolor no se siente. Estás como inmune al dolor. Por ese momento con la adrenalina te puedes romper la cabeza y sangrar que no sentís. Hace unos meses, en su visita al Perú, Sarah Paddy Jones, la abuela campeona internacional de salsa, sufrió una aparatosa caída durante su conferencia de prensa. En su presentación, junto a su pareja, asombraba a todos por su gran destreza para el baile. Sin embargo, el joven calcula mal sus pasos y ocasiona la caída de ambos. Lejos de amilanarse, la mujer de 76 años se puso de pie y continúa bailando, demostrando que la abuela sí tiene tumbado. Pero no crea que solo héroes y soñadores son los únicos que sufren caídas. El famoso conductor argentino Marcelo Tinelli no pudo contener la emoción de tener al astro del fútbol brasileño Ronaldinho en su programa. Es así que lo invitó a demostrar su habilidad con el balón, a lo cual el futbolista aceptó sin problemas. Tinelli no se quiso quedar corto y emuló al astro del fútbol. Entonces tomó el balón e intentó demostrar que también la conoce. Pero miren lo que sucedió. Caída o no caída o olvido de coreografía, siempre vamos a seguir adelante aprendiendo a lo mejor. Así que mi consejo es que ensayo, ensayo. Desde que este exitoso formato llegó a las pantallas de televisión, el show ha girado en torno a la pista de baile. En este escenario el espectáculo han sido impresionantes coreografías ejecutadas con destreza y dominio por hábiles bailarines. Aunque como hemos visto, el arte que llevan en las venas y que se manifiestan perfectos movimientos corporales, no siempre los ha liberado de una aparatosa y dolorosa caída. Ya sabe, tenga cuidado cuando salte a la pista de baile.